¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Antes de Medianoche. Ya nos conocen el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Yo soy Amalia Díaz Iñazú, negro moreno y todo un equipo de producción enorme. Toda la banda exactamente está del otro lado para hacerte uno de los noticieros, yo te diría, de los mejores que tenemos aquí en Argentina. Vamos a empezar con los títulos. Bueno, muy bien. Y los laboratorios forenses de Gendarmería Nacional Final. Estas no son las únicas cosas que deja de desear la justicia en la Argentina. Lo de Chaco es escandaloso. Era una olla a presión que estalló y empezó a salpicar pus para todos lados. Porque, más gracias a Dios, esos 11 monos son preocupantes, ¿no? Realmente es preocupante, más... Tremendo. Realmente es tremendo. Proyecto de ley contra la violencia digital en Diputados. Ok. Nos vamos a ir con un regalito. Es un regalito mío para todos ustedes. No. Sáquenme el... Sáquenme el... Lo que estamos escuchando es uno de los genios, los genios para mí de la música del último tiempo, que se llama Lowry. Y el tema es... Perfect Day. Un día perfecto. La letra es muy sencilla, muy simple. Y habla de... Porque es un día perfecto. Realmente significa un día perfecto. Y el disfrutar de las cosas sencillas... Y el disfrutar de las cosas assistantes.